saludos muy buenos días buenas tardes o buenas noches como estamos ahorita en estas horas en esta conexión con este viendo este vídeo bienvenido al método eco plagas estamos en vídeo vía instagram y en vivo por acá vía facebook he decidido hacer este vídeo en vídeo porque me encantaría recibir las notificaciones sus comentarios así que por favor toda la información que me puedan enviar por estas dos vías es bienvenida a medida que vaya conversando mire hoy todos nuestros países américa latina américa del norte europa estamos en cuarentena ahorita todos nuestros negocios algunos negocios están cerrados otros estamos capitalizando como digo yo en medio de la crisis uno están llorando y otros están fabricando panuelos así que bienvenido a todos los que estamos en instagram y nuevamente bienvenido a todos los que estamos en facebook yo decía yo tengo un compromiso con ustedes para hacerle llegar a este mensaje y me puse a analizar todos los comentarios que ustedes me han hecho viendo la situación otros como nosotros que estamos trabajando y yo dije yo dije tengo el compromiso de conectarme con ustedes de darle todas estas recomendaciones que yo las resumí en siete errores que tienes que evitar seguramente no te has dado cuenta de estos siete errores que puedes estar cometiendo y créeme que yo tengo el compromiso de dártelos a conocer o de manera empírica seguramente tú estás trabajando o estás haciendo y no estás cometiendo el error de manera empírica pero seguramente algún error puede que estés cometiendo y esa es la idea prever que no lo cometas porque ahorita es más importante capitalizar cada día cada minuto cada hora en nuestro negocio así que bienvenido a todos los que se están conectando acá en salud eco pes control salud fumigaciones expresa lograr salud a mil seis joyas bueno vamos a comenzar no cometa estos siete errores en esta época de la pandemia en esta época de lo que estamos viviendo con el coronavirus cómo puede afectar nuestro negocio o cómo podemos darle la vuelta al negocio yo siempre digo que una cosa es que veas el vaso medio lleno y otra cosa que veas el vaso medio vacío son dos visiones son dos perspectivas siempre en función de cómo estemos nosotros cómo sea nuestra visión es como el lente que le pongamos a nuestros ojos cómo podemos verlo ok saluda que todos los que se están conectando y a lo lisa que se está conectando acá en facebook el primer error es no llamar lo colocó de hecho en rojo no llamar y en verde tu prospecto de los clientes miren una cosa que estemos en cuarentena y otra cosa que hay muchas personas que estén descansando o tomen esto entre comillas como unas vacaciones para cerrar su negocio no miren miren fíjense bien es verdad hay muchos negocios que están cerrados es verdad centros comerciales hoteles tiendas gimnasios pero cuántos negocios están abiertos todo lo que son de la cadena alimentaria plantas de alimentos clínicas farmacias incluso restaurantes que están prestando el servicio de delivery ahora bien yo te hago la pregunta tú estás a tomar el lujo de no llamar a esos clientes esos prospectos de clientes que van a necesitar indudablemente servicios de fumigación o en donde tú que lo vamos a ver más adelante puedes ofrecerles servicios de no de limpieza de desinfección tú vas a dejar de llamarlos te hago otra pregunta tú en cuarentena que tu negocio pueda que esté en cuarentena o que estés trabajando tú has evaluado llamar a todos tus clientes antiguos que tú tienes en tu base de datos en tu celular has evaluado llamarlo a todos esos clientes del año 2019 2018 2020 has evaluado entonces no el primer error es no llamar a tus clientes cuántos clientes puede que estén trabajando cuántos clientes tuyos o prospectos que no sean tus clientes pero que estén trabajando actualmente me explico por ejemplo una clínica tú puedes llamarla y decirle mira vamos a prestarle los servicios de control de plagas o el proceso o el servicio de desinfección o cuántos clientes tuyo están ahorita cerrados pero indudablemente necesitan el servicio de control de plagas lo hemos visto que lo escuchó un amigo me dijo flavio los animales están invadiendo las ciudades no nosotros el humano le invadimos la tierra las ciudades le quitamos terreno a los animales a los pájaros a los peces ahora ellos están invadiendo otra vez porque al no al no haber personas ellos están recuperando su territorio me explico pero qué pasa igual en las empresas por ejemplo yo tengo nosotros tenemos un cliente que es una cervecera esta empresa cerró porque quien panamá se decretaron ley seca ahora bien nosotros le enseñamos porque nosotros como profesionales tenemos que enseñar a los clientes que el negocio control de plagas no es una una es una pérdida económica no es un gasto es una inversión porque ese cliente cuando esté cerrado y los rodeadores las ratas no aplican la cuarentena las arañas no aplican las cuarentenas los murciélagos no aplican la cuarentena por ende nosotros tenemos debemos seguir prestando el servicio control de plagas pero ahí entra cada uno de ustedes con profesionalismo con educación que le enseñe al cliente que necesitan prestar el servicio control de plagas ahora bien ustedes dirán flavio pero como yo le voy a prestar el servicio control de plagas en medio de esta situación que tuvo nada con mascarilla bueno parte de eso que tú también te tienes que proteger hacer una agenda donde se hagan servicios puntuales ya no necesariamente sabemos que el área residencial no se nos está prestando porque todo el mundo está en sus casas y nadie va a querer fumigar porque todo el mundo está en la casa todo el mundo está en el apartamento pero los comercios las grandes empresas necesitan el control de plagas que no se pare pero ahí donde entras tú como evangelizador como educador a tu cliente que el control de plagas es necesario para para evitar una pérdida económica por ejemplo este cliente esta cervecera si no invierte si no mantiene el control de plagas en un mes o en dos meses cuando levanta la cuarentena va a encontrar todo el material mordido por ratones arañas murciélagos todo tipo de insectos rastrero y volador pero ahí entras tú que tú le enseñes al cliente eso incluso a tus clientes actuales o a tus clientes prospectos por eso que yo digo no un error es no llamar es importante que tú no asumas que el que que el cliente no no va a prestar el servicio tú tienes que llamarlo los clientes no te van a llamar a ver el saludo a todos los que se están conectando aquí en instagram saludo a cero plagas me encantaría que me hagan en vivo sus preguntas sus comentarios flavio puede para ver saludos buenas noches saludos de chile saludo buenas noches gracias por la charla gracias a ustedes los que se están conectando saludo yo es yo tengo el jersey en tijuana estamos firmes esperando que venga lo mejor saludos a ver a ver a ver vamos a ver bueno muy buenos los comentarios continuo ya está claro el primer error es no llamar señores no caigamos en el miedo de la situación el miedo o la situación te da tres cosas evasión paralización y rabia tenemos que capital capitalizar esos tres factores y accionar llamar a los clientes o llamar a los prospectos de clientes pero que haya quedado claro el segundo error es no salir miren yo quiero de verdad ahondar en este punto porque he visto en algunos de nuestros países no flavio no puedo salir flavio declarar declararon cuarentena no puedo salir ok lo que es verdad algunos países ok pero en algunos países en algunos países existe lo que es el salvoconducto evalúa en tu país si el servicio de control de plagas es permisivo recuerden que el negocio de control de plagas pueden pueden verlo como un subservicio del negocio de limpieza lo ven en algunos países declararon salvoconducto para empresas de alimentos empresas de limpieza pero tú puedes hacer que el negocio de control de plagas entre con un servicio de limpieza me explico nosotros hemos emitido nuestro salvoconducto y seguimos prestado el servicio a los clientes nosotros no hemos parado nosotros tenemos nuestro nuestro salvoconducto y luego en las alcabalas cuando hay lo presentamos flavio pero me da miedo pero si tú eres una empresa de control de plagas o era una empresa es una empresa de limpieza de desinfección bueno lo mejor es que tú cargues en tu camioneta o en tu carro bueno una máquina de desinfección o cargues guantes cargues lentes que tú le demuestres a la autoridad que te pueda parar epa yo estoy prestando servicio yo no estoy paseando obvio tienes que estar uniformado para que la autoridad pública vea esta persona está trabajando esta empresa es parte de la cadena que es autorizada pero no me digas que estamos en cuarentena flavio voy a cerrar no voy a continuar con el negocio porque de verdad que esto es de esta situación me hizo quebrar no evalúa sacar el salvoconducto yo siempre digo el que quiere algo busca un medio el que no una excusa cualquier país que estés todos los países siguen prestando servicios de alimentos y obvio si hay empresas de alimentos esa empresa necesitan dos cosas primordiales primordiales control de plagas y limpieza o desinfección así que desde ya yo te invito que entres en la página web del instituto de sanidad de tu país y evalúe o en el instituto gubernamental o averigua cómo puedes emitir tu salvoconducto en algunos países pues pueda que ya no esté una página web pero tú puedes cargar una constancia de trabajo diciendo epa yo trabajo en esta empresa yo estoy autorizado para continuar el todo lo que es el prestar el servicio control de plagas ok así que saludos a todos los que se están conectando el cope saludos saludos a guatemala saludos háganme sus preguntas sus comentarios colóquenme allí desde qué país te estás conectando me encantaría saber desde qué país desde qué país te estás conectando importante para que conozcamos sus vivencias ok a ver a ver vamos a ver vamos a ver ok todos estamos conectados método eco plagas correcto y aquí en facebook o que está claro el segundo error que no podemos cometer es no cargar salvoconducto yo le coloque aquí también web porque está bien mira flavio no pude sacar el salvoconducto de verdad que no no puedo de verdad que estoy bloqueado en mi país bueno tú también puedes capitalizar el primer error entrando en la web de cada uno de cada uno de los clientes de los prospectos de clientes entrar en las páginas web de las cámaras de comercio tú puedes ahorita capitalizar el tiempo y entrar en esas páginas web de las cámaras y copiar los correos ok copiar los nombres de las empresas y ir enviándole cartas de presentación a todas esas empresas para que en cualquier momento te puedan llamar la idea es que aprovechemos el tiempo minuto a minuto en esta cuarentena otro error importante importante que es no indagar precios que ustedes me dirán saludos de venezuela sin gasolina en cuarentena haciendo hasta donde podemos excelente cero plagues en latitud bien se no indagar precios por ejemplo el caso ahorita de cero plagas que está en venezuela que no tiene gasolina en cuarentena haciendo hasta donde podamos bueno tuvo en cuarentena tú puedes indagar precios oye está bien el control de plagas no podemos prestarlo bueno pero puedes indagar precios de cómo están haciendo otras empresas cómo están haciendo el sistema de desinfección tú puedes hacer una reingeniería en tus negocios o cero plagas ok y prestar el servicio de desinfección ver qué otras en otras empresas están prestando el servicio de desinfección sabemos que aquí todos somos especialistas en control de plagas ok pero si tu cliente tus mismos clientes te llegan con la demanda del mira flavio ecoplaga necesito el proceso de desinfección tú le vas a decir que no oye la idea es que tú puedas prestarle toda esa cadena de servicio a tu cliente incluso a clientes que no son tuyos tú le puedes ofrecer el servicio de desinfección y luego puedes lograr la conversión también el negocio control de plagas que te den el negocio el de el servicio la necesidad del control de plagas pero la importancia de indagar precios por ejemplo yo aquí en panamá indagé precios de desinfección ok fíjense existe él hizo una evaluación de más o menos como 10 empresas viene una bodega de 500 metros por el proceso de desinfección entre 150 y 200 dólares por una oficina de 100 metros 100 dólares es decir la idea es que nos pongamos a trabajar e indagar precios hacer estudio de mercado de manera que veamos oye el negocio control de plagas bueno está un poquito lento y podemos entrar en el proceso de desinfección no estoy diciendo que vamos a entrar en el proceso de limpieza porque una cosa es limpieza y otra cosa es desinfección que son dos procesos totalmente distintos que en otros vídeos les voy a compartir y le voy a analizar más información al respecto ok otro error importantísimo que no quiero que cometan es ver noticias negativas señores mire está bien somos empresarios tenemos que ver noticias de todo tipo pero ustedes saben que lo negativo vende el miedo vende el pánico vende ok y las personas compran por dos cosas uno por dolor y otra cosa por placer una para disminuir el dolor y otra para acercar el placer si tú tienes un dolor de muela tú pagas lo que sea para que te quiten ese dolor de muela ahora si tú vas a una tienda de ropa tú pagas lo que sea o pagas lo que puedas para sentirte bien para comprarte tu tu ropa ok pero el ver noticias negativas ustedes como empresarios tienen que saber hasta dónde pueden estar en esa situación y capitalizar lo bueno de esas noticias negativas por eso que yo siempre veo es ver el otro lado ver noticias positivas coloquen en youtube coloquen en youtube coronavirus negocios ok coloquen eso van a ver cómo las empresas las farmacéuticas están están aumentando sus acciones como las empresas de la mascarilla están aumentando sus acciones como las empresas de zoom skype están aumentando sus acciones netflix todas esas empresas todas las plataformas de educación en casa por internet están aumentando sus acciones como el proceso todo lo que es sanitarización desinfección todo lo que son los gel gel alcoholados todo esto están aumentando la demanda de la producción por eso ve noticias también del otro lado para que tú veas cómo puedes diversificar tu negocio pero importante ver las noticias no solamente las noticias negativas sino también y ver importante las noticias positivas de toda la situación saludos pablo de sallí uruguay saludos acá en chile el salvoconducto lo restringieron acá en temuco por culpa de personas irresponsables ok bueno como todo para darle otra pulsa la gente busca estamos haciendo panuelos saludos así es tenemos que fabricar panuelos pero bueno pueda que lo hayan restringido pero no van a restringir todos los salvoconductos rodrigo es imposible el negocio los negocios tienen que seguir funcionando por eso es que uno tiene que ser parte de ese 1% tú eres un profesional bueno demuestra tu salvoconducto demuestra tu constancia de trabajo porque sé acá en panamá hay muchos países estaban usando el salvoconducto para salir a pasear y claro las autoridades se dieron cuenta pero si te encuentran con un uniformado te encuentran bien cómo se llama este bien con todas tus herramientas obvio que estás trabajando y no estás paseando no estás usando el salvoconducto para otra cosa ok me siguen bien me escuchan bien quiero vamos a ver vamos saludos ya mí que se acaba de conectar quiero esos ánimos quiero esos comentarios quiero que anoten de qué país te conectas quiero tus dudas tus comentarios porque esa es la idea señores cuando los problemas se comparten los resultados se duplican así que es la actitud que tenemos que tener cero plaga el 98% de las noticias son malas si no no son noticias claro está y nosotros también un negocio vamos vamos a estar claro ustedes cuando le llegan un cliente usted es que le dice bueno el control de plaga no es necesario no tú cuando le llegas un cliente tú le dices epa tienes que fumigar porque para que evites una plaga en la habitación del hotel para tú necesitas con un control de plagas para que no haya una pérdida económica en la materia prima oye tú necesitas un control de plagas para que la gente no se enferme tú vamos a estar claro señor aquí todos somos empresarios tú a nivel de mercadeo tú le vendes eso igual son las noticias tú le vendes desde parte incluso porque nosotros trabajamos también desde lo de lo negativo a lo positivo nosotros estamos evitando con el control de plagas algo negativo y nosotros lo capitalizamos para nuestro negocio pero nuestro negocio arranca desde el miedo la persona te llama para evitar que se te se le caiga la puerta por las termitas la persona te llama para evitar que le que aparezca un ratón en un supermercado la persona te llama para evitar que aparezca una cucaracha en un plato de comida las empresas te llaman para controlar la plaga como una inversión para prever cualquier efecto negativo por ende nosotros también trabajamos desde desde el miedo en algo trabajamos del miedo es parte del mercadeo pero nosotros como empresarios tenemos que ver hasta qué punto ver las noticias negativas me siguen yo lo que no sé si me explico bien me explico bien el mensaje saludos le saludo rodrigo saludo fumigaciones express saludos con soluciones desde guatemala aquí conectado en instagram y envío por facebook que esto lo vamos a subir luego para youtube ok un error el error número 5 señores importante ya no solamente hablando de la parte técnica del negocio es no tener fondo de emergencia sí cuántos de acá hemos estado porque me incluyo que ya lo pasé y capitalice el error viví vivíamos en el día a día o no se vivía en una economía de guerra o en un criterio de escasez esta ocasión señores es importancia para que la importancia de prever un cash flow un flujo de caja en tu negocio es importantísimo esta situación que tengas un fondo una provisión de fondo para todo lo que es la nómina porque incluso así como tú dependes de clientes residenciales que ya no están o de comercios pequeños que cerraron seguramente o está cerrado totalmente y ahorita es la importancia de mantener un cash flow porque todo esto lo vamos a pasar mire yo les digo algo toda esta situación la vamos a pasar toda esta situación tiene fecha de caducidad y todo tenemos que verlo como un aprendizaje todo tenemos que verlo como un aprendizaje de esta situación todo es una lección que nos va a dejar y una de las principales lecciones es mantener un fondo de provisión porque nosotros en nuestras empresas existe un fondo de provisión porque ya hemos pasado a otras situaciones parecidas y aprendimos aprendimos en esas situaciones pero es importante que tú ahorita tú no digas hoy estoy quebrado no tú te vas a levantar porque no importa las veces que caiga sino las veces que te levantes y esto es algo que vas a aprender tener un cash flow muchos empresarios los que estamos acá ya seguramente tienen un fondo de provisión tienen un cash flow saben lo que les estoy hablando pero tú que estás por iniciar el negocio o que ya lo iniciaste es la importancia de evitar este error en cualquier en cualquier nivel que tú te encuentres en tu empresa es mantener un cash flow por lo menos de tres meses por lo menos de tres meses que tenga una provisión de gastos para lo que es el pago de la nómina el pago de los gastos variables y el pago de los gastos fijos en tu empresa saludos a todos los que se están conectando cero plagas soy fanático de la reinvención y esto me agarró de sorpresa un día no pasa nada y el otro día cuarentena total mira nosotros los latinos la mayoría de los que estamos conectados acá y personas que están de europa estamos acostumbrados a la resiliencia señores nosotros lo de américa latina estamos acostumbrados a ver haber crecido en crisis crisis con el signo de dólar porque así lo vemos nosotros tenemos ese poder de resiliencia de levantarnos así que esto lo vamos a pasar lo vamos a contar después vamos a escribir libros de esto vamos a contar procesos historias pero la idea es como una tormenta es para no podemos controlar la tormenta tú eres y no no llueva pero qué haces tú epa te cubres y si no tienes un paraguas que agarras agarras un cartón una bolsa y te tapas porque si tú estás en una empresa y te llamaron que tienen que tienes un cheque en otra empresa tú decir no voy a esperar que lleva no tú agarras y tienes el carro agarras te pones tu bolsa negra o tu cartón y no si no tienes paraguas y te vas corriendo hasta el carro prendes el carro y vas a la empresa igual esta situación señores tú una tormenta que estamos pasando pero tenemos que capitalizar el momento no nos podemos quedar parados tenemos que accionar saludos manuel saludo a todos los compañeros por acá tenemos esta gran oportunidad de capitalizar esta crisis tal cual el siguiente error está claro el de cash flow del flujo de caja espero que me haya explicado bien el otro es no prever el efecto ola vi un vídeo en internet muy importante lo que es el efecto ola el efecto ola no es el ola cómo estás el efecto ola es la ola del mar miren qué es mejor estar en el inicio de la ola en la cresta de la ola o cuando caiga la ola a todos los que nos gusta el mar que estamos conectados acá cuando vamos a la playa vemos a los surfistas entrando y hacen el hawaiano que es para entrar bajo de la bajo la ola y pasas por debajo de la ola te ubica detrás de la ola y cuando ves la ola que viene ellos comienzan a remar y surfean en la cresta de la ola y surfean toda la ola hasta la orilla ok no les cae la ola encima no te puedes ubicar después la ola porque te cae el punto que quiero llegar señores es prever las próximas semanas la única manera de predecir el futuro es construyéndolo ya europa nos lleva tres semanas china nos lleva meses qué podemos hacer cómo están haciendo esos países europa para prestar el servicio control de plagas cómo están haciendo esos países para aplicar el proceso de desinfección indagar yo por lo menos tengo muchísima información que se las voy a compartir en un próximo vídeo que voy a hacer un próximo curso que voy a aperturar pero es importante señores vivir la ola en la cresta no quedarnos paralizado para que nos caiga la ola ni quedarnos atrás es surfear la ola a qué me refiero bueno a aplicar todo esto todo esto no cometer estos errores llamar a los prospectos buscar tu salvoconducto hacer el estudio de mercado eso es surfear la ola eso es estar en la cresta de la ola pero si tú te quedas luego de la ola estás cometiendo todos estos errores y eso no tiene sentido los que están acá viendo estos vídeos ok saludos en cuarentena he prestado ya cuatro servicios y he podido cumplir los compromisos bueno me gusta leer eso saludos mario saludos de perú excelente iniciativa de empresa american service presente así me gusta excelente excelente de verdad el último error el 7 que quiero compartirles no diversificar mire ahí donde yo vuelvo al punto inicial aperturar nueva demanda nosotros somos una empresa de control de plagas pero yo le digo algo todo el mundo está con mascarillas todo el mundo está con el miedo de sanitizar todo colocarle es el gel alcoholado echarle alcohol a todo limpiar epa todas las empresas cuando aperturen van a necesitar obligatoriamente negocio el servicio de control de plagas y el servicio de desinfección iglesias discotecas iglesias discotecas gimnasios tiendas centros comerciales plantas industriales comedores de trabajadores manufactureras automotrices todas las empresas van a necesitar proceso de desinfección limpieza limpieza ok pero desinfección y cuando tú le ofrezca el proceso de desinfección tú también le puedes ofrecer el servicio de control de plagas o a tus clientes que ya le estás prestando el servicio de control de plagas le vas a poder prestar el servicio de desinfección por eso que ahí es la importancia de adiestrarse también y poder prestar un servicio de desinfección con buenos equipos en un próximo vídeo voy a estar ahondando más todos los que son los principales servicios de desinfección y qué equipos usar para que tú lo puedas utilizar en tu negocio estoy evaluando hacer un webinar el próximo sábado 11 de agosto acerca de todo lo que es la desinfección e incluso les voy a mostrar unos equipos que van a estar disponibles para ustedes unos nebulizadores importados que me gustaría darle la prioridad a las primeras 12 personas que estén interesadas en estos nebulizadores hay un informe hay una página web que quiero que entren que la que la revisen que en plena cuarentena nuestro equipo la hizo es triple doble punto quiero mi nebulizador punto com repito triple doble punto quiero mi nebulizador punto com está un precio especial ese es el de 2.5 litros van a ver una presentación de 3 litros y de 4.5 litros esos son unos nebulizadores que de última tecnología para que nosotros podemos en el error número 7 aperturar nueva demanda no tenemos que diversificar capitalizar esta crisis seguramente en ningún momento tú dijiste para yo iba a aplicar un proceso de desinfección pero si tus clientes te lo están pidiendo puede decir que no me explico o sea tú le puedes entrar con una cadena de servicios a tus clientes que tú le digas mira somos una empresa de control de plagas y una empresa de desinfección no de limpieza repito no vamos a estar limpiando ni alfombra nada más está limpiando escritorio todo este proceso no desinfección y para eso hemos diseñado una página que se llama quiero mi nebulizar punto com y para los primeros 12 tenemos eso ese precio especial para los que quieran hay una página web correo electrónico lo pueden comprar en línea o pueden enviar la información al privado y nosotros nuestro equipo le hace llegar la información y extraoficialmente vamos a hacer un webinar para el sábado 11 de agosto donde vamos después les voy a compartir la página web para que se registren para que un seminario especial para los que estén interesados para que conozcan un poco más de este de este equipo de los insumos a usar y para prestar el servicio de desinfección e incluso pueda que lo hagamos antes porque el 11 agosto es una semana yo pienso que ahorita el tiempo es oro así que vamos a ver si lo hacemos entre el martes miércoles le va a estar dando el día pronto de ese webinar porque yo lo que quiero que nos entrenemos rápido para que nos levantemos y comencemos a accionar del nebulizador petra que está en amazon es muy completo bueno envíenme la información estos procesos nebulizadores son japoneses así que de verdad que lo evalúe evalúe muchos nebulizadores en el mercado y me parece excelente estos nebulizadores que van en quiero mi nebulizador puntocom todos estos nebulizadores se los podemos hacer llegar a tu país lo que habría que investigar el flete por DHL o por FEDES y en tres días te lo podemos enviar una persona se comunicó ya de El Salvador que quiere dos otra persona de Betel Servicios también me pidió nos pidió uno así que ellos están tomando acción ellos se están diversificando por lo menos grupo Betel ellos iniciaron como control de plagas de hecho son parte del método pero están viendo esta situación que es importante desinfectar entonces bueno ya apartaron su nebulizador así que te lo hacemos llegar al país donde estés va a tener un año de garantía así que es de última tecnología muy bonito muy moderno ok ajá por casualidad está conectada los compañeros de Betel Servicios saludo Mario desde Perú excelente iniciativa de empresa American Service ah bueno perfecto ya lo saludamos a ver vamos a saludar aquí a todos los compañeros ok fumigación express ah bueno perfecto le voy a hacer llegar la información a la chica del equipo para que se pongan en contacto con contigo y te den toda la información fumigadora express saludos Toledo bueno señores esto es parte de los errores quiero que lo anoten quiero que vean este vídeo las veces que sea necesaria y desde mañana lunes comenzar a capitalizar uno comenzar a llamar a los clientes llama a los clientes a esos futuros a tus clientes actuales o a tus futuros clientes que están abiertos comience a indagar en tu país quienes están abiertos llámalos para prestar el servicio de control de plagas o servicio de desinfección dos busca en tu país cómo sacar tu salvoconducto el que quiere algo busca un medio el que no una excusa busca cómo sacar tu salvoconducto importantísimo esto otra hacer es tu estudio de mercado qué precios se están manejando en el mercado lo que es el control de plagas y el proceso de desinfección otro ver noticias positivas importante ver ese otro lado cómo podemos explotar ver desde el lado positivo el negocio del coronavirus no tener fondo de emergencia importante ya desde ya ver y prever otra crisis que pueda suceder la importancia de tener un flujo de caja dos el siguiente perdón no prever el efecto estar en la cresta de la ola surfear la ola importantísimo y siete no diversificar los negocios conclusión desinfectar y seguir prestando el servicio de control de plagas a ver quiero recibir información sobre los nebulizadores bueno por ahora puedes entrar quiero minebulizador.com es una página web que hizo muy rápido nuestro equipo porque tenemos tanta demanda del nebulizador y colocamos ese precio ese es el de 2.5 litros sin embargo el de 3.3 litros y el de 4.5 varía en pocas cantidades sin embargo ese es el precio tú en cualquier información la puedes dejar acá o la enviarla al privado y nosotros te enviamos el precio del del de 3 litros o el de 4.5 puedes hacer tu pago en línea o también por West Union ahí ve y averiguamos el flete y te lo enviamos eso es lo de menos nosotros lo que queremos es que todos se pongan a trabajar a accionar y que luego contemos todas estas experiencias positivas pero nos tenemos que mover señores el tiempo es oro al éxito le gusta la velocidad nos tenemos que mover Pablo muy buena toda la información el deseo de compartir realmente es motivado gracias de Uruguay claro señores miren nos tenemos que mover es como no yo no voy a hacer algo esperándolo perfecto miren yo quería grabar este vídeo todos estamos en cuarentena yo decía no este voy a hacerlo no lo hago mira agarre la cartelera comencé a escribir y ya no podemos esperar a tomar el momento y que sea perfecto hay que tomar el momento y hacerlo perfecto yo tengo en mi cuenta personal estoy haciendo un ciclo de entrevistas a empresarios y a veces yo decía no pero me van a decir que no qué tema voy a hablar señores accionar cuántos de los que iniciamos acá no iniciamos nuestros negocios sin conocer que era un flujo de caja cuántos de los que iniciamos acá iniciamos sin saber dónde íbamos a emitir una factura o el sistema administrativo y arrancamos no le íbamos a decir al señor al cliente ay no eh todavía no tengo sistema administrativo ay no eh todavía no tengo personal ey yo si yo si salía a fumigar yo me ponía mi uniforme en mi gorrita y salía a fumigar ey yo era el mismo que fumigaba yo era el mismo que facturaba yo era el mismo que cobraba yo era el mismo que hacía todo y por eso yo le decía no al cliente ahora tenemos un equipo bien pero en las primeras de cambio oye todo uno lo hacía pero yo no esperé no yo quiero ser yo ni es más nosotros cuando iniciamos ni tenía logo no tenía ni nombre de empresa y no esperé estar perfecto con una página web con Instagram para arrancar en esos tiempos ni Instagram existía es más la página web no era tan necesaria el punto es accionar arrancar señores arrancar me explico accionar Daniel Flavio con el motor SR30 se puede desinfectar bueno te voy a investigar mándame la información para por el DM y te vamos a investigar ok en el precio este incluye el envío no el envío es distinto porque fíjate para el Salvador cuesta por ejemplo el ejemplo del Salvador cuesta casi 200 dólares el envío por DHL ok habría que buscar por FedEx o por otro más económico pero por eso es que yo digo bueno si vamos a hacer el envío compra dos o compra uno y bueno la idea es dar un módico precio para que el flete no salga tan costoso ok sin embargo saludo Bioplaga República Dominicana sin embargo no lo vean todo como una pérdida como un gasto es una inversión si tú recibes ese nebulizador de última tecnología ok oye que incluso vende la máquina vende es bien moderna este no es o sea es verdad que se ve lo que es la tecnología y nosotros vamos a hacer unos videos para cómo captar clientes eso lo recuperas rápido la idea es que tú recuperes la inversión y te pongas a trabajar porque sabemos que los nebulizadores no hay muchos gobiernos en nuestro país se compraron todos los nebulizadores que habían y nos quedamos sin nebulizadores y por eso es que nosotros traemos esos nebulizadores que están a un precio especial a los primeros 12 que entren quiero mi nebulizar.com a los primeros que hagan su encargo ok ya Carla de Fumilladora Betel hizo su encargo y el compañero de El Salvador hizo encargo de dos a ver solo la amonia ecuaternaria ideal es para la desinfección tal cual tal cual vamos a hacer otros videos próximamente la amonia ecuaternaria de verdad que estamos full trabajo nosotros no hemos parado prácticamente claro siempre protegiéndonos pero de verdad que yo no me no me puedo quejar de la situación es más no lo digo a la gente porque si lo digo a la gente la gente lo vea raro a uno porque bueno si todo el mundo está cerrado todo el mundo se está quejando cómo te vas vas a estar tú feliz pero bajo perfil nosotros podemos seguir trabajando Lorenzo saludo desde Bolivia Pavel y Lorenzo de Fundigaciones Fupro excelente bienvenido compañero de Bolivia de verdad que espero pronto que diseñemos organizar un gran congreso acá en Panamá y que todos estemos acá y nos conozcamos y traer personalidades personas expertas en la materia y tengamos algún día un congreso con todos nosotros a ver bueno de verdad que encantado de haber compartido este video lo vamos a subir en YouTube ya saben les voy a dejar una página quiero mi nebulizador.com pronto vamos a arrancar ese webinar de todo lo que es para que inicie el proceso de desinfección con tu equipo el nebulizador que vamos a que ya tenemos a su disposición muchísimas gracias por la conexión dale me gusta si te gustó el video compártelo cualquier persona que tú digas oye esto debería haberlo mi cuñado un familiar un amigo comparte este video que es importante ahorita estamos en esta situación de la cuarentena de la pandemia pero yo siempre digo o lloramos o fabricamos panuelos o buscamos una excusa o buscamos una solución es allí la clave de nosotros tenemos que llamar y por eso la importancia de estar en este grupo somos el promedio de las 5 personas con las que estemos vamos a estar en este grupo para no solamente motivarnos sino para tener ese compartir esa información entre nosotros esa es estrategia y por eso es que mi compromiso con ustedes de ver el éxito porque si ustedes tienen éxito yo tengo éxito yo quiero ver a todo este grupo a bioplagas a rodrigofania coplagas soluciones guatemala ya somos casi 4 mil suscriptores en el canal de youtube 4 mil empresarios que nos estamos adiestrando del día a día pero yo no hago nada si tú no accionas es como la persona que va para el gimnasio el entrenador te puede dar la dieta te puede dar la rutina pero si tú no vas para el gimnasio no haces la dieta y no haces la rutina obvio que no vas a tener resultados yo también yo hago lo posible para que ustedes tengan todo tengan el mejor equipo el nebulizador o los mejores videos el mejor contenido para prestar un servicio de control de plagas pero si ustedes no levantan el teléfono llaman o no sacan su salvoconducto ahorita o no se protegen oye que puedo hacer por ustedes no digan que el negocio es malo no el negocio es muy bueno el negocio es billonario no millonario el negocio es billonario pero depende cada uno de ustedes que tome acción así como está en este celular que cada uno tome acción a partir de mañana o incluso desde hoy planificando la semana ok bueno muchísimas gracias de verdad bendición a cada uno de los que se conectaron por favor es importante como oportunidad de mejora cualquier crítica constructiva cualquier observación cualquier tema que deseas tratar en el próximo vídeo déjamelo en el comentario envíamelo al dm de verdad que eso es una oportunidad mejor en el día a día porque recuerda que todo esto es para ti todo este contenido es para ti para que seamos mejores y cualquier comentario cualquier observación házmela que nuestro equipo lo vamos a trabajar saludos daniel gracias saludos de colombia ángel plac estamos accionando lo seguimos le agradecemos esa es la actitud daniel muchísimas gracias muchas bendiciones este vídeo lo vamos a subir a youtube este vídeo aquí en instagram queda un par de horas creo que 24 horas en vivo los que se conectaron tarde lo puedes ver nuevamente muchísimas gracias y ya sabes el que quiere algo busca un medio el que no una excusa somos gente de soluciones cero excusa bendiciones adiós